Festival Letras en Tepic Hola, soy Javier Velasco, voy a estar en el Festival de Letras de Tepic el próximo 2 de febrero. Allá nos vemos, el noviembre. Festival Letras en Tepic, del 2 al 5 de febrero de 2018. Laza Bicentenario de Tepic. Entrada libre. Festival Letras en Tepic.